Buenas noches, comenzamos el noticiero con la devastación por los tornados que castigaron a una docena de estados, desde donde se reportan esta tarde 8 muertos y 160 heridos. Para que tengan una idea de la severidad de su castigo, fueron más de 80 tornados, dos de ellos categoría F4, es decir, cuyos vientos se acercaron a las 200 millas por hora y arrasaron con vecindarios completos, sobre todo esto en Illinois. Luis Navarro nos informa desde la zona del desastre. La serie de intensos y sorpresivos tornados, además de muertos, dejó una extensa destrucción en 12 estados del centro y medio oeste del país. Illinois fue el más afectado y reportó el mayor número de víctimas fatales, seguido por Michigan. Quedé impresionada porque a dos casas de la mía no había nada, ya se lo había llevado todo, había carros en las calles con las llantas hacia arriba, mis vecinos ya no tenían casa. Las autoridades han reportado por lo menos 160 personas heridas. La fuerza de los tornados es increíble, los aires, lo que atrae todo, me entiendes, es muy fuerte y daña mucho las viviendas y todo. En pleno otoño, la naturaleza sorprendió con su furia, dejando cientos y potencialmente miles de casas y negocios destruidos. Árboles arrancados de raíz, techos que volaron como pedazos de papel, vecindarios completos fueron prácticamente borrados del mapa. La pequeña población de Washington, situada a unas 140 millas al suroeste de Chicago y con unos 16 mil habitantes, quedó irreconocible. El Servicio Nacional del Tiempo reportó la presencia de unos 80 tornados en los 12 estados, aunque la cifra todavía no es oficial. El gobernador de Illinois, Pat Quinn, declaró estado de emergencia, mientras que el gobernador de Indiana visitaba las zonas afectadas para evaluar los daños. Casi millón y medio de residentes se quedaron sin energía eléctrica. Cientos perdieron todo lo que tenían. Las autoridades continúan evaluando los daños, pero el Servicio Nacional del Clima ha informado que por lo menos dos de los tornados que se han registrado fueron de categoría EF4 y que alcanzaron vientos de hasta 190 millas por hora. Desde Cocomo, Indiana, Luis Navarro, Univisión.